¡Muy buenas tardes! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege ¡Amigos! Hoy os traigo una serie que dejé de hacer por falta de apoyo Pero estoy seguro de que igualmente os gustará Ya que hoy os traigo un vídeo para que podáis aprenderos fácilmente El nuevo mapa reworkado de consulado ¡Amigos! Sin mucho más espera os dejo con el vídeo Por supuesto dejad un like, un comentario y obviamente compartid el vídeo Ya que esto ayudará enormemente a que Youtube me recomiende este vídeo Si Youtube recomienda este vídeo, más jugadores de Rainbow Six Siege podrán verlo Podrán verlo, podrán aprender y en fin Seremos una comunidad más y más grande cada vez ¡Amigos! Ahora sí que sí, disfruten del vídeo ¡Adiós! Empecemos esta guía por los spawns de los atacantes Tenemos cuatro El primero de ellos está en la gasolinera Fácilmente reconocible por tener un gran camión atravesado Y obviamente una gasolinera que en este caso está totalmente destrozada Y con fuguitos y humos, bastante chula Seguimos con el spawn de aparcamiento Una gran zona abierta con aparcamientos y sin más No sé qué más que rico ciga, la verdad El tercer spawn se encuentra justamente en la zona sur del mapa Se llama cordón policial Desde aquí viene toda la policía para ayudar a la embajada que ha sido asaltada etc Tiene muchísimas coberturas y obviamente tiene muchos vehículos policiales en su parte frontal Y por último tenemos la barricada antitumultos Que se caracteriza por tener ese gran autobús delante del spawn Que te garantiza una muy buena cobertura Y mi gente, dicho y visto todo el tema de los spawns atacantes Vamos a ver los nidos de bombas de los defensores Que actualmente tenemos cuatro nidos de bombas Una de ellas situada en la planta número dos que abarca prácticamente la totalidad de la planta Las dos siguientes están situadas entre la planta número uno y la planta baja O sótano, como queréis llamarlo Y hablando de sótano, es aquí donde tenemos la cuarta bomba en la zona de garaje Vayamos con la primera bomba Tenemos oficiales del cónsul y reuniones Esta como tal es la que siempre se suele defender antes Tenemos esta ventana que como vais a ver va justamente hacia la calle Esto es, hay que hacer aquí un pequeño rappel para llegar hasta aquí Esto no es rompible, va a hacer lo mismo con esto Solamente tendrían esto, la gente de los atacantes tendrán que entrar por aquí Para poder plantar o agriremos viendo todo esto Pero bueno, primero tenemos esta bomba de aquí Que además esto como estáis viendo es totalmente blindado Para pillar un poquito de cobertura directamente hacia acá Hacia acá, incluso también un poquito hacia allí ¿Vale? Vamos a ver primero toda esta bomba y luego pasar más a la otra Aquí tenemos esta trampilla, aunque luego veremos el tema trampillas Esto como veis desde la sala Esta es la zona del cónsul, ¿verdad? Desde la sala del cónsul Hacia la zona de amarillas Que justamente es esta Tenemos esta habitación Aquí tenemos un pasillo Este pasillo da como estáis viendo Hacia el baño ¿Vale? Que por cierto el baño Ahora lo tenemos ¿Vale? El baño actualmente es bastante más inseguro para los defensores ¿Por qué? Porque la gente entra aquí saltando simplemente ¿Vale? Por eso esto de normal lo que se va a hacer O lo que se va a hacer como tal es dejar esto o a esta altura O suelos rotos ¿Vale? Para que la gente o los defensores puedan defender todo el baño desde aquí ¿Vale? O si no desde aquí Se puede ver todo el tema de los pies y tal ¿Vale? Aquí se puede hacer una pequeña rotación para allá Pero bueno, eso lo veremos tranquilamente ahora ¿Vale? Tenemos la zona de secretaría Que es como una zona intermedia entre las dos bombas ¿Vale? Vamos a ir viendo un poquito si queréis por aquí ¿Vale? Para que veáis viendo un poquito que hay entre medias de todos Ya sabéis que bueno, voy a intentar hacer esta guía así más o menos rápida Pero tampoco sé lo que puedo llegar a hablar Porque hablo más que 15, de verdad Tenemos esto que antiguamente era la zona de banderas Zona de escritorio largo ¿Vale? Actualmente esto es una zona intermedia Entre la zona de secretaría y la zona de oficinas arriba y etc Y esto como veis da justamente hacia la zona de espiral ¿Vale? La principal, como queréis llamar esto ¿Vale? Esta ventana es justamente la que hemos visto En los andamios que iría también hacia la zona del baño ¿Vale? Consejo bastante fuerte Si queréis jugar bastante agresivos como tal En defensa, lo que podéis hacer es justamente abrir aquí Y desde esta posición ¿Vale? Podéis ver todo esto Obviamente los puntos débiles es que Obviamente al estar esta claraboya Pues os pueden ver ¿Vale? Así que mucho cuidado con eso Pero bueno, se puede hacer algo interesante junto a esto ¿Vale? De vez en cuando aparecer por aquí siendo un poquito agresivo Escuchar los andamios Porque además se escuchan porque Eso es metálico ¿Vale? Escuchar ese metálico Creo que se va a escuchar un poquito más Y vas a poder estar mucho más atento Además por aquí arriba Si os dais cuenta solo pueden entrar O por este pequeño saltito de aquí Es decir, tenéis por aquí la escalerita Tal y cual Que de hecho, bueno Si queréis jugar aún más agresivo Directamente abrís un pequeño huequecito aquí ¿Vale? Un pequeño pixel Y esperáis a que suban Pero también tenéis en cuenta Que ellos pueden venir desde arriba ¿Vale? Ya que todo eso es salto Para los atacantes como tal Pero bueno, proseguimos con la otra bomba Desde la zona de consul Tenemos esta gran sala de reuniones Que ahora es muy, muy grande ¿Vale? Todo esto como tal Es irrompible Se va a poder coger aquí Una muy buena cobertura Como veis Esta habitación es totalmente irrompible también Tendremos aquí ya una puerta Que iría hacia la zona de oficinas de TC ¿Vale? Pero esto lo iremos viendo ahora Justo aquí en reuniones Tenemos en esta sala cantigua Tenemos Uy, esta se rompe como el culo La verdad Tenemos este pequeño balconcito Ah, bueno Que no puedo subir porque me he gastado Todas las balas de escopetillas Perfecto Bueno, bueno, aquí tenemos un pequeño balcon Desde aquí podríamos salir Para hacer un poco de run out A la gente que está haciendo rappel Las ventanas Que por cierto En este lateral como tal Solamente hay una ventana Que es esta de aquí ¿Vale? Como estáis viendo Es una ventana La cual solo se puede acceder con rappel Ya en todo este lado No hay nada, ¿vale? Y hacia la izquierda Si que hay más ventanas ¿Vale? Como por ejemplo esta de aquí Tenemos todo lo mismo A partir de lo dicho Exceptuando esa pequeña apertura Que hemos abierto Todas demás son en rappel Ventanas en rappel Y se tiene que hacer rappel Por cojones, ¿vale? Tenemos otra más por aquí Y sin más, ¿vale? Yendo hacia la zona de oficina Gente, tenemos varias estancias ¿Vale? La más principal Es literalmente esta de aquí ¿Vale? Es la sala de descanso Es como una habitación muy grande Todo esto es rompible Aquí tenemos esta zona Que no es rompible como tal Pero como veis Tenemos aquí esta ventana De aquí pasamos a la zona de fotocopiadora Por el nombre que tiene aquí O sea, por lo que tiene aquí Que en este caso es la fotocopiadora De normal El tema de los nombres Los podéis ir viendo abajo En la brújula, ¿vale? Ya que ahí vais a ir Podiendo ver todos los nombres de las cosas De hecho, cuando entramos a otra habitación Pues como veis Te dice la posición donde está Si no, lo que podéis hacer es marcar ¿Vale? Si vos no os marcáis Os dice exactamente Como se llama la zona A la que estéis marcando el TC Tenéis la sala de administración Tenéis la sala de oficina Que esta es la que antiguamente Era la sala más grande como tal Tenemos ahí más ventanitas como tal Tenemos este detalle De fotocopiadora Y echando cositas Muy guay Siguemos teniendo estas dos ventanas Aunque ahora las ventanas Están mucho más separadas Como estáis viendo ¿Vale? Estas nuevamente Son ventanas de Rappel Solo se pueden acceder a ellas Con Rappel, ¿vale? La vista desde las ventanas Como veis sería todo esto Ya no está en agobiante como antes Ahora las habitaciones son Bueno, han hecho muchas más habitaciones Han hecho todos los mapas O todo el mapa Mucho más cerrado Pero a la vez más abierto Es decir, cerrado en cuanto a habitaciones Pero a la vez abierto Porque tiene muchos sitios muy grandes Después de la sala de oficina Tenemos la sala de dirección Oficina de dirección ¿Vale? Tenemos esta pequeña zona por aquí Que bueno, es simplemente una zona Yo diría que una zona corazada, ¿no? Porque como tal Te tapas esto de aquí O lo abres y tal Tienes bastante Bastante parte del mapa allá Vaya Aquí tenemos una escalera Aunque esto ya Literalmente Bueno, es una escalera que va hacia la zona de B7C Pero eso vamos a ir para el siguiente Aquí como ya hemos dicho Tenemos la zona de espiral Tenemos dos escaleras Y tenemos la tercera escalera Que es la escalera de amarilla ¿Vale? Tenemos en este caso En la última plata Tenemos tres escaleras importantes ¿Vale? Para que se puedan rotar La de zona de visa Zona de espiral Y zona de amarillas ¿Vale? Esta zona amarilla es bastante complicada Y va a ser bastante utilizada Así que mucho cuidado con ella ¿Vale? Porque al ser una escalera Tan, tan, tan grande Que directamente pasa por todas las plantas Y al ser ahora el mapa tan grande Pues va a ser muy importante tenerla en cuenta ¿Vale? En la planta 2 Habéis visto que es una zona más extensa Pero eso tarda un poco más en el vídeo Porque tenéis en cuenta Que es una planta entera Solamente para dos bombas Y realmente tenéis que controlar La planta entera Para defenderla Pero bueno Vamos ahora a la planta número 1 En este caso estamos en exposición Y piano ¿Vale? Piano ha cambiado bastante Como estáis viendo Antes simplemente en una zona de paso Para los atacantes Que tienen que abrir la zona de garaje Tal y cual Pero bueno Ahora es bastante más amplia Que tenemos aquí una bomba ¿Vale? Que en esta Bueno en este caso iría esta bomba Hacia esta Bueno esta zona llamada armario Que esto es una ventana Que da justamente hacia la calle No hay que resradiar Porque como he dicho Estamos en la planta número 1 ¿Vale? Justamente si vinimos desde aquí Aquí tendríamos esta ventana Zona armario Os abrí un poquito esto por aquí Ya que eso literalmente Vais a tener que hacerlo En todas vuestras partidas ¿Vale? Para tener la ventaja Siendo defensor hacia los atacantes ¿Vale? En el momento que el tío salte por aquí Vosotros tendréis toda la ventaja ¿Vale? Si os escondéis un poquito Por cualquier lado Como prenderse el mapa También de como debe defenderse ETC ¿Vale? Y si ya traeré el vídeo De como defender ETC También tenemos justamente esta Bueno esta sala contigua Esta zona es Bueno estas bombas son bastante pequeñas Como veis Literalmente están las dos pegadas Tenemos esta zona de piano Vale perdón A ver si se quita esto Y la zona de exposición ¿Vale? ¿Por qué se llama exposición? Porque exponen cosas ¿Vale? Es así de sencillo ¿Vale? Pues si queréis saber La lógica de todos estos nombres Todo es por lo que pasa Es decir ¿Por qué se llama exposición? Porque hay muchas cosas expuestas ¿Vale? Lo dicho Aquí tenemos muchas más cositas En este caso Tenemos una habitación O bueno Las habitaciones Muy pegadas Y la verdad Bastante rompibles ¿Vale? Aquí tenéis por ejemplo Esta pared Que da hacia la zona de amarillas También da hacia la zona del pasillo Hacia espiral Y también da hacia esta ventana Que obviamente También da para Una entrada normal y corriente ¿Vale? Como veis Tenemos esa ventana de aquí Y justamente aquí Tenemos la otra ventana ¡Eh tú! ¡Sí tú! He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se le es Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Esta de aquí Aquí se suele quedar la gente A pillar píxeles Cuidado de ir por aquí con amarillas Porque también se puede ver algo interesante Tenemos esto por aquí Aquí tendríamos la zona de amarillas ¿Vale? Un pequeño repasito Para que vosotros lo sepáis Para que así lo he dicho Quiero que aprendáis bien el mapa Y que con todos los consejos Que os voy a dar Pues lo juguéis bien ¿Vale? Vale, lo he dicho Tenemos la zona de piano Zona de exposición Entre piano y exposición Tenemos esta pequeña Bueno, este pequeño pasiquito Que como os he comentado Es el que va hacia la zona de armario Como tal También tenemos esta posición de aquí Que va hacia la zona de principal ¿Vale? O del lobby Como queréis llamarla De hecho, ¿cómo lo llaman aquí? Vale, vestíbulo Pues eso Zona de lobby Vestíbulo El principal Como queréis llamarlo Esto Se va a poder jugar de dos maneras Uno O se Literalmente Se abre Bueno, no voy a decir cómo jugar La verdad Pero bueno, de normal No sería mala idea El coger y abrir un hueco aquí ¿Vale? Incluso un hueco aquí En plan Toc, toc Este cerrarlo Y coger pisos desde aquí ¿Vale? Tanto desde aquí Como hacia la zona del pasillo de allí ¿Vale? Pero bueno, ya iremos viendo todo eso Voy a intentar abriendo, gente Todas las paredes De... Pues eso Todas las paredes del mapa Para que Pues básicamente Pues para que Veáis lo que hay detrás de todo Esta zona es muy chiquitilla ¿Vale? Como estáis viendo Tenemos aquí La zona de exposición Que esta zona de exposición Si rompe esta pared Va hacia la zona De... Del pasillo hacia... ¿Cómo se llama? Bueno, pasillo oeste Una ventana que Como estamos en la planta Número 1 Todas son entrables O sí Todas se pueden entrar Como tal Andando Y esto como veis Da hacia la zona de espiral ¿Vale? Una pared totalmente Irrompible Parece irrompible También tenemos esta por aquí Como estáis viendo ¿Vale? Esta no sería nada mala idea, gente Abrirla un poquito Y defender esta de aquí ¿Vale? Tenemos esta zona Para todas las zonas del salón ¿Vale? Que hasta la salón Con una zona acorazada Como yo digo Porque la gran mayoría De las paredes son irrompibles Y aquí hay que tener mucho cuidado, gente Porque justamente esto de aquí Desde el lado defensor Es decir, desde aquí No se ve mucho Pero desde el lado atacante ¿Vale? Sí que se va a poder ver más La verdad O sea, desde el lado atacante Sí que vais a poder ver bastante más ¿Vale? Sí que mucho quieto con este sitio Porque te pueden ver los pies Siendo defensor ¿Vale? Como veis Se puede ver algo más por aquí Lo dicho Esta zona A la escupa Ahí lo tenemos Esta será la puerta principal Como veis Todo esto irrompible Aquí incluso Te podéis quedar un poco La triquiñuela Si no hay alguien aquí ¿Vale? Pero bueno, es complicado Igualmente Más del mismo por aquí ¿Vale? Pero sí, están desde este lado De una vez Entonces aquí Tenemos todo esto ¿Vale? Irrompible, irrompible Irrompible Y esto ya sí que es rompible Como tal ¿Vale? Porque es una pared No recorre Esto también es irrompible Perdón Se puede romper perfectamente Un segundito Así que esto es el material este Asqueroso Mejor le diga así de verdad Vale gente Esta sería la segunda bomba ¿Vale? Vamos a pasar ya directamente A la tercera Y así vamos viendo Justamente la otra parte Tercera bomba Seguimos en la planta Número 1 Aunque esta cambia ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí como tal A la zona de servidores ¿Vale? Que en este caso Esta no cambia En cuanto a localización Con respecto al mapa anterior ¿Vale? Pero bueno Tenemos estas dos localizaciones Esta parece muy complicada ¿Vale? Pero está muy bien hecha ¿Vale? Uno de los problemas Que tenía antiguamente este mapa O esta mejor dicho Esta posición Era que no se podía ¿Cómo decirlo? No se podía rotar demasiado bien ¿Vale? La única rotación que había Era una pequeña escalera Que estaba de manera exterior Y ya está Y trampillas ¿Vale? Ahora la han hecho mucho mejor Vamos a ir si querés Desde arriba primero Pero esta es la escalera Que obviamente os va a salvar la vida En muchísimos casos Porque como veis Da para el punto directamente ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ponernos primero De acuerdo con respecto a Aquí hemos acabado En el anterior ¿Vale? Estamos en la zona de vestíbulo Estamos en la zona de salón Como queréis llamar a esto Desde el vestíbulo Tenemos esta pared Desde aquí ¿Vale? Bueno, que desde aquí se puede ver Como estáis viendo Bueno, perdón Que no me acostumbra que tengo Desde aquí Podríamos pasar a esta escalera Esto de normal Se va a quedar reforzado Porque tenéis en cuenta Que si toman esto Ya tomarían todas las rotaciones O toda la rotación desde aquí Así que esto lo suyo Es que se quede cerrada como tal Vamos a pasar directamente Bueno, hacia la zona de visado Aquí tendríamos la escalera Que hemos visto en la primera posición Esto como tal Ha cambiado bastante Aunque no tanto ¿Vale? Todo esto prácticamente sigue igual Pero aquí han puesto Como veis Una pared bastante grande Para que Los enemigos tengan que Que jugar más agresivo ¿Vale? En este caso los atacantes Vale, los atacantes Como veis Miren desde aquí Tenéis esta trampilla de siempre Pero aquí ¿Vale? Todo esto es rompible Todo esto es rompible Arriba también es rompible MTC ¿Vale? Bueno, es que diré que es rompible Sí, vale, sí, perfecto No va a seguirlo bien Porque no parece demasiado rompible Así de primeras Vale, tendríamos esta trampilla Tenemos todo esto Ahora esto es mucho más defendible Si os doy cuenta No tienen tanta O sea, tenemos mucho más cobertura Ahora en defensa que antes ¿Vale? Desde aquí más de lo mismo ¿Vale? Tenemos este murito Para que nos haga aquí de cobertura Mientras ¿Vale? Mientras que podemos Que está picando allí Pero lo tenemos todo esto Ahí está Música afuera Vale, tenemos este pasillo A la izquierda se ha parecido Todas las plantas Que eran un puto coñazo De hecho la gente los utilizaba Para poder camuflarse entre ellas Esta ventana ha desaparecido Y esa sigue estando Esta ventana sigue estando Y es una ventana Lo he dicho Normal y corriente ¿Vale? Pero ahora veremos esta parte Porque esta parte es ultra buena Para Para que esté siempre Reforzada Sí, reforzada Ahora veremos cositas ¿Vale? Bueno Vamos desde La zona de visados Hacia la zona del pasillo oeste Tenemos ahí esa trampilla Como habéis visto Esto la verdad es que no cambia Demasi La verdad Bueno, a ver A ver No cambia la posición Abajo sí que cambia Tenemos esta zona de ventanillas ¿Vale? Que este sitio es bastante bueno Para ocultarse Mientras están entrando Porque ellos como tal Los atacantes cuando entran No ven demasiado por aquí Tienen que ir a tope ¿Vale? Así que bueno Esto no sería mala idea Para un poco de sorpresa Un poquito ahí una emboscada Pero bueno Tenemos todo esto ¿Vale? Todo esto irrompible ¿Vale? O sea, al igual que todo esto Todo esto etcétera Todo esto va hacia la zona Como os he dicho Antes de ir a la zona del búnker Vamos directamente ya Hacia abajo ¿Vale? Tenemos estas salas ¿Vale? ¿Cómo explicar estas salas? Vamos a abrir Primera por aquí Para que veáis un poquito ¿Vale? Tenemos toda esta gran sala De servidores Que ahora está mucho más despejada Bastante más despejada que antes Eso lo podéis observar Y aquí tenemos Un claro sitio para defender Que sería esta zona de aquí ¿Vale? Porque literalmente pues Está todo Se hace cuenta Desde aquí se puede cubrir Y se puede defender Desde todos lados ¿Vale? Esto todo es totalmente irrompible La verdad Tenemos Bueno, la verdad es que esto Esto no se rompe Este sí Vale, esto es de ahí Esto sí que se rompe Aunque bueno Esto deberían defender Los compañeros desde arriba Tenemos por aquí Para pillar píxeles En caso de que queráis ¿Vale? Aquí para la zona de la puerta Como estáis viendo ¿Vale? En este caso solo Serviría si entran hacia la izquierda Si no puedes pillar píxeles Hacia aquí Vamos a hacer lo mismo Junto aquí ¿Vale? Junto a esta posición Vamos a hacer lo mismo Esta posición está bastante Es un búnker literalmente ¿Vale? Tenemos las trampillas de siempre Esto no ha cambiado demasiado Ahí tenemos Perfecto Y ahora bien Una vez visto esto Gente que tenemos literalmente Lo dicho Esto es el pasillo ¿Vale? Que el pasillo como veis Sigue siendo igual que antes Con esta pared Que también da hacia la zona de Hacia la zona de las escaleras Tenemos este pasillo por aquí Eso rompible Tenemos esta habitación Lo dicho Esto no ha cambiado demasiado ¿Vale? Lo único que ha cambiado Es exactamente esta posición ¿Vale? Desde aquí pasaríamos a Bueno Esta es la posición que acabamos de ver Esto va hacia la zona de garaje Que ahora os veremos En la siguiente defensa Aquí lo tenemos Esta sería la trampilla Este sería el pasillo ¿Vale? Este pasillo daría hacia la zona de espiral ¿Vale? Tenemos aquí una cámara Que las cámaras luego las veremos Esto no ha cambiado demasiado ¿Vale? Eso sí Una cosa muy importante Es justamente esta habitación Esta habitación la quiero dejar para el final Porque me parece una locura Este sitio ¿Vale? Este está defendiendo tanto aquí Como la zona de arriba Y aquí tenéis literalmente Un pasillo Que como veis Es un pasillo totalmente hermético Me parece una locura O sea nada de aquí se puede romper ¿Vale? Es totalmente irrompible Pero Bueno Tenéis que estar aquí ¿Vale? Pero Como os he dicho justamente antes Tenemos esta zona Que como veis Sigue siendo irrompible Por todos lados Estos van por aquí ¿Y esto dónde va? Efectivamente Esto da de vistas a la calle O sea Esto Los atacantes entran por aquí Van desde este lado Te rompen aquí Abren por aquí Y efectivamente Tienen todo ya Todo el control de todo ¿Vale? Porque si se rompen desde aquí Y pillan Cobertura hacia allí Y pillan cobertura hacia aquí Directamente te pueden plantar Para ti no te enteras Te plantan aquí en un momento Y no te enteras Así que mucho cuidado con este sitio Esto también Como consejo Se puede quedar Uno O se refuerza Para evitar todo lo que hemos dicho O se queda abierto Bueno abierto O se queda sin romper ¿Para qué? Para que siendo defensor Siendo defensor Cojas Saca desde aquí esto Pumba Metas esto aquí No te detectan Una cobertura Una rotación rápida ¿Vale? Acaba de ir literalmente Desde esta posición ¿Vale? A la espalda del enemigo En caso de que estén abajo ¿Vale? O sea me parece una locura Este sitio Así que Eso tenedlo muy en cuenta Pero gente Vamos ya directamente Hacia la cuarta posición de bombas Y por último Tenemos la cuarta defensa El cuarto nido de bombas La zona de graje Y la zona de cafetería Por cierto Han mantenido La canción aquí De mis amigos Así me gusta Los amigos De Costa de Marfil Me imagino Porque estamos en el mapa Aunque sea mapa francés Es una embajada francesa En Costa de Marfil Si no recuerdo mal ¿Vale? Amigos Después de esta chachara Vamos a ir primero Desde el otro sitio Ya que nos hemos quedado Justamente para allí En la defensa anterior Vamos a poner de referencia Justamente esta de aquí ¿Vale? Que como veis Esta era para la que iba Hacia escaleras arriba Y etc Tenemos este pequeño pasillo Aquí tenemos Vamos a abrir todo esto ¿Vale? Aquí tenemos esta posición Que sería la zona de cafetería ¿Vale? Que sería la otra zona De bombas como tal Bueno la he marcado por aquí Si queréis ¿Vale? La zona de cafetería Aquí tenemos esta Que va hacia esta pequeña sala ¿Esta cómo se llama esta sala? Zona de almacén Vale El pequeño almacén Aquí normal Así de primera Lo que se va a hacer En esta defensa Es se va a reforzar por aquí Esto se va a quedar igual No sé Igual aquí yo no haría nada La verdad Dejaré totalmente cerrado Aquí pondría algún tipo de trampa Para saber que vienen Los de arriba Y etc ¿Vale? Pero bueno Eso que me estoy metiendo ya En otros vídeos La verdad Vale Esta zona de seguridad Que esta zona Es como siempre Bastante importante De tenerla en cuenta Aquí se abriría Una pequeña rotación Para que se pueda pasar De un sitio a otro La verdad Porque además Esta zona de seguridad Hemos unido ahora mismo Desde aquí ¿Vale? No os perdáis De zona de seguridad Pasamos al pasillo Esta práctica ya Tranquilamente Vale Pasamos al pasillo A la zona de Bueno pasillo de taquillas No sé cómo se llama Pasillo de taquillas Tenemos allí Esa escalera que va hacia espiral De hecho vamos a ir a verla Para que la Bueno para que la tengáis Un poquito en cuenta ¿Vale? Esto es espiral como tal Como estáis viendo Vamos a ir para esta zona Taca 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 Aquí tenemos Como ya hemos dicho La zona de seguridad Tenemos la zona De cafetería Y esto ya es la zona Vamos a ir un poquito Por aquí Vale El pasillo de taquillas Vale Sigue siendo este pasillo de taquillas Bueno Lo he dicho Esta zona es muy importante Esta zona para defenderla Es muy importante Así que esto Tenerlo siempre bien en cuenta Vale Se puede abrir un poquito Por aquí Si no pasa nada Vale Desde cafetería Y pasillo de taquillas Vamos a pasar directamente A la zona de ganaje Como veis Mucha más cobertura Para que otras peces ¿Vale? Ahí tenemos Tanto para esa zona Que va hacia el exterior Que ahora la veremos Como para poder defender Todo el pasillo Desde aquí tranquilamente ¿Vale? Porque bueno Esto si es un pasillo Que va como veis Hacia la zona amarilla ¿Vale? Y de hecho Esta puerta Tenemos Esta puerta Va hacia la calle ¿Vale? Ahí lo tenemos Vale Esto ya sería amarilla Vamos a ir subiendo Y etc Vale Pero bueno Venimos por aquí Zona de ganaje Esto ahora lo romperemos Todo como tal Tenemos otra trampilla arriba Ahí lo tenemos ¿Vale? Que va hacia la zona De exposición A ver si la puedo marcar Vale Perfecto Tienes que marcarla Vale Zona de cafetería Aquí no sería mala idea Abrir una rotación O incluso Ya que estamos Si lo suyo es abrir una rotación aquí Porque aquí Si abrimos una rotación aquí Una puerta Tanto aquí Como esa puerta ¿Vale? Aquí La floreta Como estáis viendo Ha desaparecido por completo Y aquí igualmente Se pueden hacer Los típicos Pixel Agujeritos que se hacían Antiguamente ¿Vale? Tanto aquí Aunque tenéis en cuenta Que tenéis esa trampilla Y tenéis Todo este pasillo Son 42 metros ¿Vale? Así que mucho cuidado Con esto Por eso os digo Que estas paredes Ahí hay que reforzarlas Porque si no Pones toda la defensa ¿Vale? Desde aquí No se puede hacer nada De pie Pero tiene que ser agachado Vale Vamos a ver justamente Esta zona amigos Ya que abrimos La zona de bombas Aquí como defensor Tenemos Bueno yo como atacante Tienen dos entradas ¿Vale? Una es la zona De la puerta de garaje Otra es la Bueno la puerta De garaje como tal Y luego la puerta normal ¿Vale? Todo esto es irrompible Como estáis viendo Aquí arriba Vamos a reforzar En un momentillo Para que vosotros lo veáis Esto se puede reforzar De hecho esto lo vais a reforzar En la mayoría de veces Y arriba sí que quedando Un hueco ¿Vale? Para que desde arriba Todo el techo este Todo el techo este es rompible Igualmente va hacia la zona De piano Etc Marcamos Ahí está Zona de piano como tal ¿Vale? Lo he dicho Como atacante Desde aquí podéis tirar granadas Podéis tirar las pen Etc Lo he dicho Tenemos desde aquí dos zonas O dos entradas De los atacantes Prácticamente son igual Tenemos esta zona Que ellos tendrán que agacharse Y luego tenemos esta zona Por de aquí ¿Vale? Que simplemente es lo mismo Ambos están cubiertos Para así decirlo Pero esto me gustaría ver Esto ya me metería un poquito Ya en términos de defensa Si desde aquí arriba Porque estuve pensando Bueno lo pensaba antes La verdad Y desde aquí arriba Se puede llegar a hacer algo allí Si se ve la escalera Vale Tendría que romper Nada muy complicado Igualmente creo que se podría ver algo Pero bueno Gente aquí habríamos acabado Las defensas como tal ¿Vale? Para que vosotros veáis Las posiciones de defensa Un poquito todo esto ¿Vale? Pasemos a las trampillas Tenemos una aquí Que está en el despacho Que justamente va hacia La zona de piano como estáis viendo ¿Vale? Despacho que va justamente Anexada a consul como tal Vamos a ir hacia el otro lado contrario Porque justamente Es en el otro lado contrario Donde está la siguiente trampilla Desde recepción Banderas Como queráis llamar a esta zona ¿Vale? Vamos hacia la zona de pasillo Y aquí tenemos la siguiente ¿Dónde está? Justamente aquí ¿Vale? Esta va hacia la zona como veis De visado ¿Vale? Tenemos justamente por aquí Bueno Esto podríamos llamarlo oficinas ¿Vale? Una está en oficina Para así decirlo Vamos a decirlo así Oficinas hacia la zona de visado Esta sería la segunda trampilla Vamos a ir ahora Hacia abajo Tenemos Alehup Vale Tenemos una por aquí ¿Vale? Que esta es la típica de siempre Que tenemos la zona de visa Hacia la zona de pasillo De azules Como queráis llamar a esa zona Vale Tenemos otra que como estáis viendo Va hacia la zona de servidores ¿Vale? Vamos a subir ya directamente hacia arriba Justamente es acá en la esquina Otra la tenemos pegadísima La tenemos muy muy cerquita Como estáis viendo Es justamente esta de aquí Viene desde la zona de visa Tenemos una Dos Aquí tenemos otra más Tenemos aquí cinco trampillas Y por último La sexta Como estáis viendo Justamente aquí Esa es la exposición Alehup Vale Esta no ha cambiado mucho Hacia donde va Vale En este caso es hacia la zona de garaje Como estáis viendo ¿Vale? Esta sería la sexta trampilla Seis trampillas tenemos en este mapa Así que Ni tan mal Muchos trampillas Además todas situadas prácticamente En la zona de oficinas visa Una locura ¿Verdad? Vamos con las cámaras Tenemos un total de diez cámaras en el mapa ¿Vale? Tenemos la primera de ellas Que en este caso Bueno es la última ¿Vale? Pero vamos a empezar por los exteriores Que está situada como estáis viendo En el patio trasero Que va hacia la zona de aparcamiento ¿Vale? Por el respawn de aparcamiento Salimos desde aquí Y estamos viendo justamente aquí la cámara ¿Vale? Esta sería la primera de ellas Fuera esta cámara La siguiente cámara estaría en la zona de Bueno aparcamiento La zona de barricada En el respawn de barricada Salimos desde aquí Y la tenemos justamente aquí ¿Vale? Aquí tenemos esta cámara Que como estáis viendo Se puede ver absolutamente todo ¿Vale? La rompemos Dos La tercera cámara la encontraremos En la zona de fuente O en el respawn de cordón policial Justamente al aparecer Tenemos aquí esta cámara Sería la tercera cámara Y aquí acabaríamos con las cámaras exteriores Ahora todas las siete que quedan Son interiores Hemos ido primero con las cámaras exteriores Y ahora vamos a ir con las cámaras De arriba hacia abajo ¿Vale? Estamos como veis en la zona de pasillo La tenemos justamente en esta esquina de aquí ¿Vale? Desde aquí como veis Se podría ver absolutamente Bueno esto de aquí simplemente ¿Vale? La verdad es que bastante información La tenemos justamente aquí ¿Vale? Cuarta cámara La siguiente cámara la encontraremos En la zona de secretaría Justamente la estamos viendo por aquí ¿Vale? Tenemos este ángulo No podemos ver mucho más La zona de secretaría Aquí lo tenemos Esta sería la quinta cámara Si no recuerdo mal Otra cámara también por esta zona Es la zona Perdón la cámara de espiral La estamos viendo justamente por aquí Se puede ver absolutamente tanto espiral abajo Como espiral arriba ¿Vale? Ahí la marcamos La siguiente cámara la encontraríamos al hop Justamente aquí Esta no ha cambiado en absoluto La verdad En la zona de visados Para ver tanto la zona de entrada visado como tal El pasillo hacia espiral Un poquito la zona de ventanilla 7C Esta sería la cámara número 7 La cámara número 8 está un poco escondida ¿Vale? Pero bueno Realmente no tanto ¿Vale? Justamente la zona de salón Tenemos aquí la cámara ¿Vale? En este caso tenemos la octava cámara Como estaríamos viendo aquí Veríamos la zona de principal Veríamos un poquito también la zona de Bueno esta sería la puerta doble Hacia la zona de espiral como tal Aquí no sé si he dicho espiral o principal Bueno aquí zona principal Zona espiral Y todo esto ¿Vale? Como veis justamente desde aquí Lo tenemos justamente en esta posición ¿Vale? Lo tenemos desde aquí De manera atacante Estamos a ver bastante más sencilla Porque la tenemos justamente aquí Y ya las últimas dos Gente la tenemos en la zona de taquillas abajo ¿Vale? En el pasillo justamente de taquillas Veríamos pues eso El pasillo de taquillas como tal Sería la novena Perdón La novena cámara Si me deja marcarla Bueno la vamos a ver igualmente Vale novena cámara por aquí Y ya la última tendríamos en la zona de garaje Que esta Bueno simplemente la han movido en sitio Antiguamente estaba un poco más hacia acá Ahora está más allá ¿Vale? Vamos a ver lo que se podría ver con esta Sería toda la zona de garaje Incluso la entrada Tanto de Que vendría de fuera Como la zona de exterior de garaje Y veríamos todo esto Y mi gente Para ir finalizando Vamos en este caso a repetir El tema de los likes Un ratito de 2000 y 3000 likes La verdad es que estaría muy bien Para que cada vez que salga un mapa nuevo O simplemente para que rehaga O haga las Como aprenderse los mapas Todos los mapas que hacemos actualmente Que tenemos bastantes mapas Pues Tiene más que encantado ¿Vale? Sobre todo No os olvidéis de tanto el tema del likes Tanto el tema de compartir el vídeo Como el tema de poner comentarios ¿Para qué? Para que el vídeo se recomiende Y le llegue a más personas Así pues el vídeo puede ayudar a más personas Gente, como veis Estoy dando una pequeña vueltita Para ver si reconocéis obviamente Todas las posiciones ¿Vale? Esto quiero que lo vayáis haciendo En vuestra cabeza De hecho tenéis ahí abajo Bueno, donde la brujola Tenéis el nombre de cada zona y tal ¿Vale? Pero bueno El mapa parece bastante complicado Pero una vez que últimamente Lo juegas un par de veces Tres, cuatro veces Literalmente te lo aprendes ¿Vale? Porque es bastante sencillo Lo he dicho Parece muy complicado Pero no lo es en absoluto ¿Vale? Una vez que te pones así Sobre todo si te ves el vídeo Te lo vas a aprender a la primera La verdad vas a decir Vale, ya se lo está literalmente todo Así que pues lo he dicho Si queréis poner en los comentarios Un gracias caramelo Por enseñarme el mapa O gracias caramelo Por enseñarme O por aprender Sí, por enseñarme a aprender el mapa Que raja un poco extra Ese título Ese grupo Pero sí amigos Lo he dicho Poneis un buen comentario Más que nada para recomendar el vídeo ¿Vale? Ya que lo he dicho Tanto el tema de los likes afectan El tema de los comentarios afectan El tema de compartir el vídeo afecta y mucho Así que si queréis darle ahí cañita al canal Pues ya sabéis Depende de todo Bueno, gran parte de vosotros Otra gran parte mía Yo desde mi parte Voy a daros muchísimo contenido De absolutamente todos los mapas Y todas las cosas que me pidáis Lo voy a estar trayendo Como ya sabéis Yo soy aquí Un sirviente vuestro prácticamente ¿Vale? Así que amigos Espero que disfrutéis muchísimo De este vídeo Que lo hayáis disfrutado Que hayáis aprendido Y sobre todo Que os haya gustado mi compañía Durante todo este videíto ¿Vale? Amigos Sin más Madre mía De que no es grande la zona amarilla Otro día me puse a verlo Gente Actualmente Creo que no hay ni un solo canal A nivel mundial Siendo De Rainbow Six Que han subido más vídeos que yo Tengo más de 4.000 vídeos subidos De Rainbow Six Amigo Creo que nos merecemos esos likes Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo Te veo Gracias.